Bueno, hace aproximadamente un año en Los Tres Reyes grabamos un nuevo DVD con nuevas canciones y queremos ir haciéndole algunas de ellas pero en este momento queremos hacer una muy especial del maestro Jaime Enríquez Miranda muy especial porque es una de las canciones más bellas jamás escritas en la historia Locura mía El pretender que tú llegas a quererme Vivir pensando que algún día pueda ser todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que yo debía acostumbrarme a mi amargura Yo amo la música y estoy acompañado de uno de los mejores tríos de Colombia Solo trío y después de estar en lugares maravillosos aquí en Ipiales Pues, qué rico con ustedes compartir música y presentarles este gran trío Jorge, y estamos aquí porque queremos conocer de la música de esta región Cuéntanos de Cuna de Grandes Tríos, de ese evento que se hace aquí anualmente Claro que sí, Ipiales, Cuna de Grandes Tríos, el evento por excelencia que muestra la identidad cultural de Ipiales De nuestra región de Nariño Las raíces musicales interpretadas en cuerdas y voces En un evento que año a año ha ido posicionando nuestro municipio culturalmente a nivel mundial Así es Para solo trío Jeffrey, Esteban y su amigo de siempre Jorge Es un verdadero placer compartir contigo E invitar a Ana, a toda la gente, a todo el público Que gusta de la música, del romanticismo, de la serenata A venir a visitar Ipiales y conocer este evento Que año a año se lleva a cabo en el lugar más emblemático de nuestro municipio Ipiales, Cuna de Grandes Tríos Jorge, qué días, qué fechas, cuántos días dura este evento, cuántos tríos se presentan en este evento Bueno, es importante decir que llevamos 13 años consecutivos realizando este festival Son dos noches dentro del marco del onomástico de nuestro municipio Se llevan a cabo dos noches espectaculares ¿Dos noches de tríos? Sí, señor ¿Y están invitados tríos solamente de Ipiales o de otros lugares también? Hemos tenido el gusto de compartir tarima con tríos de todos los lugares del mundo México, España, Ecuador, Perú Todos los países que se han identificado con este bonito arte de la música de tríos Han sido invitados a nuestro tierra A disfrutar de esos aplausos, de ese cariño inmenso que nuestro público tiene para darles A todos los que vienen a disfrutar de este bonito evento ¿Qué fecha, qué fecha es? Normalmente en el onomástico del municipio que es desde octubre Cuna de grandes tríos en Ipiales, no se lo pueden perder Jorge, ¿por qué aquí en Ipiales, tú que eres de esta región, que eres músico ¿Por qué hay tanto trío en esta región? Por ahí hay un dicho que dice Donde hay un ipialeño, en cualquier parte del mundo donde se encuentre Mínimo hay un trío Y obviamente con ese ipialeño haciendo parte de esa agrupación Tenemos una influencia cultural maravillosa Que han hecho que la musicalidad de nuestra gente Está interpretada e influenciada mucho por la interpretación musical en cuerdas La bohemia, el romance, la tradición de la serenata Ha sido muy importante en nuestra región La influencia cultural de nuestro hermano país del Ecuador Así como también de los departamentos cercanos a nuestra tierra El gusto por la música de cuerdas Esa conjunción de cultura Ha hecho que en Ipiales surja este arte como una identidad cultural Ha sido un potencial Que a través de Ipiales, Cuna de grandes tríos Lo hemos dado a conocer no solo a Nariño, a Colombia, sino al mundo entero Así que la tradición cultural Y yo creo que en la música de tríos Es la muestra cultural por la excelencia de los ipialeños Que bien hermano, que bien Yo super contento de compartir con este gran trío Aquí esta noche Pues les vamos a pedir a ustedes Que nos interpreten una canción Y yo me voy a tomar un hervido Escuchando estas bonitas canciones Gracias 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 Esta第go La verdad Esta es la verdad Voy de la maldad Voy de la verdad Y la fatalidad Esta es la verdad de mi vida, mi única verdad. Esta es la verdad de mi vida, mi única verdad. Un saludo.